¡Vamos, señor! Más Javi, más, más. Dale más, dale más Javi, dale más. Dale más, dale más para que nos denlemos ese hombre. Bien, bien, ahora Javi, ahora. ¡Viva, viva! ¡Viva Javi! ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡Se la está tocando! ¡Viva Javi! ¡Solo! ¡Solo! ¡Vete Javi! ¡Vete Javi! ¡Espera! ¡Regresen! ¡Ahí llena el asociario! ¡Ahí llena el asociario! ¡Viva Javi! ¡Viva Javi! ¡Viva Javi! ¡Viva Javi! ¡Más Javi! ¡Eh! ¡Más Javi! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muchas Javi! ¡Viva Javi! ¡Viva Javi! ¡Viva Javi! ¡Eso! ¡Va nuestro! ¡Va nuestro! ¡No puedo acargar! ¿Ya? ¡Vale, vale! ¡Ya! ¿Cuánto tiempo? ¡Medio, medio! ¡Ey! ¡Buena, gole, buena! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Bueno, estamos! ¡Ya! ¡Lleva al ángel! ¡Lleva al ángel! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Listo, güey! ¡Competemos! ¡Bien, Manuel! ¡Bien! 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 ¡Gol! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Your dad pays you, bro? Your dad pays you? Your dad pays you? ¡Zapatazo! 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 ¡Venga Josué! ¡Venga! ¡Venga! Ven Javi, ven, ven poquito Javi ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diga, no sirve de presiones! ¡No paus, no paus! ¡Vacuantelo, vacuantelo! ¡Llévatelo! ¡Vean, se el miento tú es! ¡Vame, vame! ¡Ven! ¿Cuánto? ¡Vaja, vaja, vaja! ¡Vaja, vaja, vaja! ¡Dale, monkey! ¡Échale, güey! ¡Bien, Javi! ¡Ven! ¡Ahí, ahí nos paramos, Javi! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos, Javi! ¡Presiónalo! 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 ¡Que no lo ve, Ángel! ¡Open up! ¡Abre el cáncer! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Pégale, piña! ¡Pégale! ¡Bien, carajón! ¡Que no te dé vueltas! ¡Que no te dé vueltas! ¡Bien! ¡Oh, qué pasa eso! ¡Bien, bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Zapatazo! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Mean나ía, maquilandí! ¡Bien, carajo! ¡Kandy, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Venga, Ángel, venga! 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 Chau.